Bueno, yo quiero comenzar expresando nuestra alegría y nuestro agradecimiento al Partido Socialista de Euskadi por habernos querido dar voz a las juventudes socialistas en esta campaña a las elecciones del Parlamento Europeo y recalcar además la importancia de que tengamos esa voz, porque los jóvenes estamos llamados a tener un papel muy relevante en las elecciones que vamos a celebrar el próximo 9 de junio. La juventud vasca, la juventud española, la juventud europea, vamos a ser clave para frenar a la ultraderecha, vamos a ser clave para frenar esa ola reaccionaria que amenaza con extenderse por Europa. En nuestras manos va a estar impedir que esos partidos de extrema derecha puedan condicionar o incluso dejar sin efecto los grandes avances que hemos conseguido a nivel europeo y que han tenido también su reflejo en España. Por eso nuestro gran reto, el del Partido Socialista y por supuesto el de las juventudes socialistas, es movilizar a todos los jóvenes progresistas, a todos los jóvenes de izquierdas y también a todos aquellos jóvenes que quizá sin identificarse con la izquierda sí se identifican con el europeísmo democrático y tienen esa capacidad de entender que todo lo que representa Europa está en riesgo por la gran movilización de los sectores más reaccionarios y más anti-europeos, que no son mayoritarios socialmente, pero que sí están muy movilizados y todos ellos van a ir a votar. Por eso es importante que los jóvenes que valoramos, que apreciamos lo que hemos conseguido gracias a la Unión Europea, cuyos beneficios forman parte de nuestras vidas, de nuestro día a día desde que tenemos uso de razón, no demos nada por sentado, nos movilicemos y acudamos en masa a votar. Begira, arazo larriba daukagu gazteok. Amarka dagoetan lortu den guztia, galtzea. Ezin ditugu, si urtsat jo, disfrutatzen ditugun eskubide eta aurrera penak, ez da demokrazia bera ere ez. Gazteon eskubetan dago hori guztia defendatzea, gure botuaren bidez. Eta dozentza oberena datorren igandean alderdi sozialistaren papel eta hartzea da. Euskadiko gazte bakoitzari esan nahi diegu, zure eskubideak defendatu nahi badituzu, alderdi sozialista bostatu. Zuztatzen ari diren aurrera penak defendatu nahi badituzu, bostatu alderdi sozialista. Europa aurrera antz joatea nahi baduzu, Europa gehiago nahi baduzu, alderdi sozialistaren botoa hartu behar duzu, hori izan behar da, zure botoa. Gainera, Euskal Gazte Gehienek argidugu ez ditugula nahi, ez ditugula behar, ez da, ultrazkunaren politikan egazionistak, ez da independentsia eta banaketa ere ez. Haman komuneko proiektuak, proiektu kolektiboak, ez dira indartzen gizartea banatzen, ez dira indartzen mugak ezartzen. Europar batasunetik botan nahi digute, Euskadiren independentsia eskatzen, Euskadiren independentsia defendatzen duten alderdiek, eta ez dugu hori honartuko, ez gaur ezbiar ezin oiz. Itxaropen guztia galdu dezatela, Europar batasuna eta Euskadiren independentsia ezin dira batera eman. Horregatik Bruselan, Europar batasunean, hemen egiten ditugun politika bardin-bardiñak egingo ditugu euskal-socialistok, bizik hiretxan elkartasunean justicia socialean eta berdintasunean oñarritutako politikak izango dira. Mirad, la mayoría de la juventud europea queremos una Europa sostenida sobre cuatro pilares. El primero es el de la solidaridad, una Europa solidaria, una Europa militante de los derechos humanos, con una política exterior que milite activamente en la defensa de la paz y en la protección de los más desfavorecidos. Una Europa que no aparte la mirada ante los conflictos. Una Europa con ojos para ver el sufrimiento, con oídos para escuchar los gritos de ayuda y con manos para recoger, para rescatar a quienes intentan llegar a ella para encontrar una vida mejor. Una Europa con la humanidad suficiente para entender y empatizar, con la desesperación de los hombres, mujeres y niños que se echan al mar en cascarones de nuez. Y una Europa con la firmeza democrática necesaria para despreciar y rechazar a quienes cierran sus brazos y sus fronteras y dejan a su suerte a miles de seres humanos. En definitiva, una Europa que se parezca a la España que acoge al Open Arms, a la España que planta cara al gobierno genocida de Israel y lidera el reconocimiento de Palestina. Una Europa que se parezca a las movilizaciones de estudiantes en defensa de los derechos humanos en Gaza y no a las políticas de levantar muros de Orbán o a los puertos cerrados a cal y canto de Salvini y Meloni. El segundo pilar es la igualdad. Queremos una Europa constructora de modelos de sociedad abiertos e igualitarios. Una Europa que esté decidida a universalizar nuestros valores, que son los del feminismo, los de la igualdad del colectivo LGTBI, los de la defensa a ultranza de la diversidad. Una Europa que acabe con la desigualdad entre personas y entre territorios. No queremos una Europa que se convierta en un campo de batalla entre identidades nacionales o un espacio donde se retroalimentan los reaccionarios, sino una Europa convertida en oportunidad, en oportunidad de colaboración entre naciones y entre ciudadanos, en oportunidad de afrontar los grandes retos globales que tenemos por delante. Una Europa ecologista, una Europa verde, que entienda la urgencia de la emergencia climática y actúe en consecuencia. Una Europa que ejerza como adelantada del mundo entero en la aprobación, desarrollo y aplicación de las políticas ambientales más potentes. Una Europa que siga por la senda de directivas míticas, como la de aves y hábitats que protege nuestro territorio, la de plásticos de un solo uso que supone el mayor esfuerzo mundial en reducir este tipo de residuos. La Europa del Pacto Verde. Y en ello vamos a tener los socialistas a nivel europeo a la mejor aliada posible, a la ministra y candidata Teresa Rivera, que si ha sido capaz de liderar la respuesta ecológica a nivel europeo desde el Gobierno de España, ¿qué no será capaz de hacer desde el corazón mismo de la Unión, desde Bruselas? Y un cuarto pilar, la Europa social, la que defiende los derechos de la juventud trabajadora. Y aquí tenemos mucho que decir los socialistas vascos. Mucho que decir y mucho que enseñar a Europa entera. Porque en Euskadi hemos vivido estos cuatro últimos años una demostración de cómo se deben hacer las cosas. Que la tasa de paro juvenil en Euskadi se haya reducido de casi el 30% hace ocho años al actual 10,8% tiene nombre y apellidos. Que 44.000 jóvenes hayan recibido servicios de formación para el empleo en Euskadi en los últimos tres años tiene nombres y apellidos. Que se haya apoyado el mantenimiento o la creación de 2.500 empresas gestionadas por jóvenes en Euskadi tiene nombre y apellidos. Que cuando acabe 2024, más de 8.500 jóvenes hayan sido contratadas a través de programas de ayudas a la contratación tiene nombre y apellidos. Solo un partido puede enorgullecerse de contar en su candidatura con el artífice de estas políticas juveniles. Solo un partido puede decir que lleva en sus listas a la mejor candidata vasca de todos los candidatos vascos y todos los partidos vascos que se presentan a estas elecciones. Ese partido es el Partido Socialista y la mujer que da nombre a estas políticas de empleo juvenil no es otra que nuestra compañera y candidata Idoia Mendía, que nos va a representar mejor que nadie en el próximo Parlamento Europeo. Y como somos las juventudes socialistas profundamente internacionalistas no podemos estar más contentos y más orgullosos de que todos los jóvenes de Europa vayan a poder contar contigo y con tu experiencia y tu buen hacer para mejorar sus empleos y sus vidas porque al final en eso consiste para tener una vida digna es más que necesario tener un empleo digno y unas condiciones dignas. Acabo ya, no sin antes recordarnos la importancia de que los socialistas sigamos siendo la voz como lo somos en todas las instituciones y en todos los parlamentos de aquellos jóvenes que están a punto de caer en la desesperanza o lo han hecho ya de aquellos jóvenes que no ven la posibilidad de progresar de aquellos que trabajan duro encadenan contratos precarios o están pluriempleados y aún así no consiguen esa ansiada meta de simplemente llegar a fin de mes y de aquellos que tienen que dejar sus estudios para ponerse a trabajar o tienen que renunciar a estudiar una carrera por no poder pagársela. El Partido Socialista no solo empatiza con sus necesidades sino que las lleva en la cabeza y en el corazón las toma como brújula en cada cita electoral y en cada programa de gobierno que confecciona después. Nuestro partido es un partido que va a ser su voz que va a llevar su voz y sus demandas desde los centros educativos desde los FPs desde las empresas desde las fábricas desde el barrio más humilde hasta la más alta hasta la última instancia y la más alta instancia de la Unión Europea para poder cambiar sus vidas. Ese es el firme compromiso del Partido Socialista Obrero Español con la gente joven y ese es el compromiso también de las juventudes socialistas. Y si hablamos de gente de llevar a la gente joven en la cabeza y en el corazón pues evidentemente tengo que referirme a nuestro secretario general que lo demostró muy bien en las pasadas elecciones autonómicas donde el programa electoral tuvieron una clara importancia las personas jóvenes y sus demandas así que verari emoten diotitza braen veraekin gusten disu gracias compañeras y compañeros animo y a ganar ¡Gracias! 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 Por ofrecernos tu visión de lo que son estas elecciones la visión de esa juventud comprometida solidaria y sobre todo preparada que está lista para tomarnos el relevo cuando sea necesario y eso desde luego a uno que es secretario general le da mucha tranquilidad saber que las generaciones que vienen por detrás están perfectamente preparadas para tomarnos el testigo y para tomar la responsabilidad de dar voz a los socialistas allá donde sea necesario Juventud desde luego es sinónimo de futuro yo creo que eso lo tenemos que tener claro todos y todas y eso es precisamente lo que está en juego el próximo día 9 de junio está en juego nuestro futuro el futuro de todos y de todas pero sobre todo está en juego el futuro de la juventud porque lo que nos jugamos ese día es nada más y nada menos que esa Europa que desde luego es más necesaria que nunca muchos todavía algunos somos lo suficientemente jóvenes para no poder acordarnos porque todavía no estábamos ni en este mundo pero algunos os acordaréis lo lejos que estaba Europa de España en aquellas décadas de los 70 y de los 70 mucho más allá de los Pirineos a los que bueno algunos iban a otras cosas tanto que parecía absolutamente inalcanzable desde este agujero que era la España del franquismo aquella España en la que nos había sumido la dictadura y que como digo estaba tan lejos de esa Europa a la que mirábamos con admiración y desde luego con el deseo de alcanzar en cuanto a tantos derechos y a tantos y a tantas libertades que aquí en España nos faltaban a ese progreso que ansiaba una España que estaba sumida en el blanco y negro desde entonces han pasado unas cuantas décadas y aquel sueño al que aspiraba aquella España de los 60 y de los 70 ya está cumplido formamos parte de esa Europa del progreso y de los avances sociales afortunadamente hace mucho que somos parte de esa Europa y sobre todo no solo formamos parte de esa Europa sino que incluso nuestra voz se oye y se oye fuerte en esa Europa en la que evidentemente el Partido Socialista Obrero Español y sobre todo ese gobierno liderado por Pedro Sánchez está marcando el ritmo y está a la vanguardia de lo que tiene que ser esa Europa no solo estamos en Europa sino que somos un referente en Europa los socialistas somos un referente en Europa una Europa que desde luego en los momentos más difíciles ha demostrado su verdadera capacidad su verdadera influencia esa influencia que desde luego juega muy positivamente en nuestras vidas en las vidas de todos y de todas sin exclusiones me refiero por ejemplo a la crisis de la pandemia que creo que todavía la tenemos muy presente apuesto a que todos y todas estaréis vacunados o vacunadas bueno pues si estáis vacunados o vacunadas es principalmente gracias a la influencia y a la capacidad de dar una respuesta ante la pandemia desde Europa eso es gracias a la actuación de Europa algunos de los que estáis aquí presentes muy probablemente también hayáis estado afectados por algún ERTE pues ese mecanismo es quien salvó vuestro puesto de trabajo ese mecanismo es quien salvó a la empresa en la que estáis trabajando y muchos no todos os habéis beneficiado de la excepción ibérica de una excepción ibérica que nos ha permitido ahorrarnos miles y miles de millones de euros aquí en España de la misma manera que estamos viendo los fondos Next Generation y los créditos que España está recibiendo de Europa y que nos está permitiendo desarrollar procesos productivos que desde luego son muchísimo más sostenibles pero sobre todo son mucho más eficientes y más rentables que están sirviendo sin duda para salir de la crisis y para hacerlo transformando nuestra economía Estos digamos que pueden ser renglones gruesos de lo que significa Europa en nuestras vidas son esas cuestiones que son más fáciles de identificar cuando estamos hablando de la influencia que tiene Europa en nuestras vidas Estos días ha recordado nuestra candidata Hidoya Mendía como la Comisión Europea por primera vez en su historia ha contado con una comisaria de igualdad y una estrategia en ese ámbito tan importante sobre todo en la defensa de ese principio que defendemos de manera tan vehemente los socialistas que es la igualdad un ámbito que hasta que los socialistas no lideramos esta Europa Europa carecía no podemos interrumpir desde luego ese camino de avance de progreso de modernización hacia una mayor integración de países también en la Unión tenemos que apostar desde luego por más Europa con un presupuesto que esté a la altura de las necesidades y de los grandes desafíos que tenemos que afrontar que desde luego si no contamos con ese presupuesto vamos a tener muy difícil de afrontar esas cosas que ya tenemos encima de la mesa y que van a tener un peso específico en el futuro desarrollo de la Unión y también de los países miembros y como decía al principio es que nos jugamos Europa si nos jugamos Europa también nos estamos jugando España nos estamos jugando Euskadi y nos estamos jugando el futuro de nuestra juventud que tengan un futuro mejor un horizonte mucho más esperanzador desde luego merecemos vivir en un espacio con más libertades con más derechos con más oportunidades para nuestra juventud hemos construido una Europa que todavía no es esa Europa plena a la que aspiramos no es esa Europa que queremos pero desde luego los socialistas vamos a poner todo el empeño en conseguirlo y en hacerlo posible si nos importa el empleo digno y los salarios justos hace falta más Europa si nos importa la salud si nos importan los cuidados si nos importa la igualdad hace falta más Europa si nos importa la educación si nos importa la formación si nos importa el futuro de nuestra juventud hace falta más Europa si nos importa el transporte limpio el transporte sostenible también hace falta más Europa y desde luego nosotros vamos a defender todo eso y lo vamos a defender donde hay que defenderlo donde se defienden las cosas en democracia que es votando en la urna el próximo día 9 de junio y lo vamos a hacer además frente a una derecha y una ultraderecha que quiera acabar con todo eso que os acabo de citar eskubideak eta askatasunak behar ditugu dudarigabe Europa ontan eta etorkizuneko Europa aurrera egin nahi dugu gure ongizatea haunditzeko gure gaztek aukera gehiago izan dizaten gure adinekoak obeto zaintzeko eta gure enpresak obeto joan daitezen eta lorpen horien etzai nagusia eskuna eta ultra eskuna dudarik gabe boteretsuen interes ekonomikoa eta Europarekin amaitzea dira haien elburu nagusiak eta ez diogu utziko ez dugu utziko ereikudugun guztiarekin amaitzea hainbeste lortu dugunarekin amaitzea eta hautezkundeetan oiei aurre egiteko ez dakagu beste aukedarik ez dago beste alternatibarik alderri sozialistari boscatzia baño desde luego que en España sabemos mucho desa coalición que componen el Partido Popular y Vox son los que se dedican a sembrar bulos a sembrar mentiras a esparcir fango son el PP y Vox de Feijó y de Abascal el 23 de julio pasado creo que les dimos la mejor respuesta que es cerrarles la puerta a que llegaran a la Moncloa y muy especialmente aquí en Euskadi donde la gente entendió perfectamente todo lo que estaba en juego yo estoy convencido que ahora también lo tienen muy clara muy claro y desde luego Euskadi les plantará cara el próximo domingo en las urnas les plantará cara y les dirá que este es un país de progreso y no de involución por eso Euskadi masivamente votará al Partido Socialista el próximo domingo 9 de junio Euskadi les dirá que no quieren retrocesos que no quieren volver a esos tiempos oscuros por tanto el próximo día 9 de junio tenemos un nuevo recto volverles a decir que no que Europa es un proyecto común pero sobre todo es un proyecto de futuro y que no queremos volver a aquel agujero de los 60 y de los 70 que tanto nos alejaba de la Europa que añorábamos y que ahora ya tenemos por tanto necesitamos una Europa poderosa necesitamos una Europa con capacidad una Europa de valores una Europa valiente solidaria generosa acogedora necesitamos una Europa que represente perfectamente todos esos valores que también representamos los socialdemócratas los socialistas españoles mirad nos jugamos tanto en estas elecciones que no nos podemos andar con medias tintas a la gente hay que hablarle muy claro y a la gente hay que decirle que solo hay dos opciones o PP y Vox o el Partido Socialista Obrero Español no hay más opciones que esas dos ahora desde luego que no es tiempo para hablar de otras cosas que supondrían un entretenimiento absurdo ahora no es tiempo de hablar de cuestiones que solo pueden despistar a los vascos y a las vascas no es tiempo de hablar de autogobierno no es tiempo de hablar de independencia no es tiempo de hablar de más soberanía esto va de nuestros derechos esto va de nuestras libertades esto va del verdadero futuro que es el que está en juego el próximo día 9 de junio cuando tengamos que ir a las urnas a decidir cuál va a ser la Europa que queremos para el futuro y que desde luego en frente tenemos una ola reaccionaria que va a trabajar justo por lo contrario a lo que defendemos la inmensa mayoría de los vascos y de las vascas por tanto a todos esos vascos y a todas esas vascas les voy a pedir dos cosas la primera que no se queden en casa que vayan a votar que acudan a votar masivamente el próximo domingo que el primer triunfo de la democracia y el primer triunfo frente a esa derecha y a esa extrema derecha será que respondamos en las urnas depositando nuestro voto así que todos a votar por la democracia por los derechos las libertades y por esa Europa a la que aspiramos y en segundo lugar que hagan exactamente lo mismo que hicieron el pasado 23 de julio cuando aquí en Euskadi nos dieron esa victoria tan contundente e hicieron que el Partido Socialista de Euskadi Euskadi con Esquerra fuera la primera fuerza política en las elecciones generales que vuelvan a confiar en el Partido Socialista Obrero Español como lo hicieron entonces cuando nos convirtieron en esa primera fuerza política yo estoy convencido que los vascos y las vascas volverán a confiar en nosotros porque somos la garantía de frenar de cerrar la puerta a esa derecha y a esa ultraderecha que está haciendo estragos en tantos municipios en tantas capitales y en tantas comunidades autónomas aquí la respuesta cuando lo importante está en juego suele ser muy clara y la respuesta de los vascos y de las vascas va a volver a ser muy clara va a ser dar la victoria al Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra para que tengamos una voz nítida clara que nos represente mejor que nadie a todos los vascos y a todas las vascas en Bruselas esa voz sin duda alguna va a ser la de Hidoya Mendía con ella os dejo la verdad es que me parece que ha sido un acierto tu intervención realmente porque muchas veces tendemos a prometer el futuro pero realmente lo que necesitáis es tener un presente y el presente son los próximos cinco años por lo tanto esta campaña es muy importante y es muy importante que se lo traslademos a todo el mundo y bueno ya que es sábado yo lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos y a todas que dediquéis este rato de vuestro fin de semana a hacer campaña por unas elecciones que como os han dicho tanto Gabriel como Eneco la importancia que tienen para nuestras vidas y estamos además justo en el ecuador de la campaña y es un momento adecuado quizás también para detenernos un momento y recordar qué ha pasado en estos días qué tenemos para explicarle a la gente en esta campaña por qué pedimos su voto por el Partido Socialista y días también de encuestas porque van saliendo las encuestas las últimas que se pueden ya conocer porque entramos ya en la última semana de campaña y ya no se podrán hacer más y yo os voy a hacer una confesión a mí las encuestas me satisfacen bastante en general no sólo cuando estamos en elecciones sino porque yo también las he utilizado las encuestas para saber por ejemplo cómo valoraban los usuarios del servicio público la ambide pues el servicio que les dábamos soy de las que pienso además que no hay que tener miedo a saber lo que piensa la gente del servicio que ofrecemos o de lo que estamos defendiendo o cómo lo estamos haciendo porque sólo así podremos ir mejorando y en lo que tiene que ver con la política con mayúsculas son las que a lo largo del tiempo las encuestas nos permiten saber si vamos acertando o no en las decisiones políticas sin esperar a corregirnos cada cuatro años cuando pasamos por las urnas o cuando cada cinco como en este caso en las europeas toca votar por eso precisamente por eso yo estoy convencida de que estas elecciones las vamos a ganar los socialistas porque hay una mayoría social en Euskadi que quiere progreso que quiere bienestar y que quiere convivencia aquí y allí en Euskadi en España en Ucrania y en Oriente Medio y en cualquier rincón del mundo porque los socialdemócratas defendemos los derechos humanos y la paz en todo el mundo porque también pensamos que la paz es la mejor inversión porque más Europa es cero ultraderecha menos ambigüedades calculadas como las que está utilizando el Partido Popular en esta campaña y más Europa es también más claridad y más soluciones y es una política a la medida de las personas con la persona en el centro y también estoy convencida de que vamos a ganar estas elecciones porque el Partido Popular ha dilapidado los últimos restos que le quedaban como fuerza europeísta en estos últimos años el Partido Popular no ha sabido leer la historia ni los cambios que ha habido en el mundo en estos últimos cinco años porque hay que recordar que la última vez que fuimos a elecciones europeas era el año 2019 todavía estábamos intentando sacar cabeza con mucha dificultad si recordáis de la última crisis financiera aquella del 2008 que fue gestionada justo muy diferente a como hemos gestionado esta con austeridad con recortes y con muchísimo sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras por el contrario en esta crisis del año 2020 no solo hemos sacado cabeza en un tiempo récord sino que España está liderando el crecimiento económico está liderando el crecimiento en empleo y además lo está haciendo con un escudo social que funciona así que Pedro Sánchez ha metido la quinta marcha a ese modelo y es el modelo que mejor funciona por eso ahora mismo somos el país que lidera la recuperación económica y el crecimiento económico en Europa y eso amigos y amigas lo saben muy bien los trabajadores y trabajadoras de Euskadi que son el mejor indicador de esto que os estoy contando porque vamos a hablar por un momento de las personas que están trabajando y con derechos aquí en Euskadi de personas afiliadas a la seguridad social aquí en Euskadi y no quiero aburriros a datos pero yo creo que es suficientemente ilustrativo algunas pinceladas ¿no? Euskadi llegó en julio del año 2008 a su máximo histórico de afiliación y fueron casi 983.000 personas afiliadas a la seguridad social en el año 2008 en aquel verano después vino el otoño y estalló la crisis financiera mundial aparecieron los hombres de negro con la espada de Damocles europea que ponían como condición recortar todo lo que tenía que ver con lo público para poder recibir ayudas europeas y el partido popular con Rajoy a la cabeza lo remató aquello con la vía libre que dio al despido de trabajadores y trabajadoras sin nada de protección once años después de aquello antes de que llegara la pandemia no habíamos recuperado todavía todo aquel empleo del año 2008 de aquel mes de julio 2008 y de repente nos llegó la COVID y hubo un parón mundial de la economía todos nos tuvimos que quedar en casa y se cerraron todas las fábricas y todas las industrias pero se respondió de una forma bien distinta sin hombres de negro sin amenazar a ningún país con un liderazgo de Pedro Sánchez en Europa que consiguió apoyo público protección para las empresas y para el empleo y hubo solidaridad entre todos los países de Europa El resultado es que Euskadi recuperó la cifra previa a esa pandemia en sólo veintiún meses y esa es la foto lo que no se consiguió en once años con austeridad y sin solidaridad se consiguió en sólo veintiún meses con escudo social y colaboración entre todos y todas y a continuación recuperamos incluso lo perdido en la crisis financiera y poco después y en eso estamos ahora y vamos a acabar este año 2024 con otro récord importante de empleo hemos superado la barrera histórica que siempre ha sido para Euskadi del millón de cotizantes de personas trabajando y con derechos y detrás de eso ¿qué es lo que hay? pues detrás de eso hay más Europa más escudo social más socialdemocracia socialistas vascos y españoles alineados en todas las instituciones y por encima de todo ello y coordinando todo el liderazgo de Pedro Sánchez y el PP ¿qué dice a todo esto? pues lo único que se le ha ocurrido en esta campaña donde nos estamos jugando tanto su único argumento es echar a Pedro Sánchez acabar con el gobierno de España pues si no lo han conseguido echar ni en una ni en dos elecciones en todas las elecciones que ha habido en España en estos seis años pues yo creo que va a ser que tampoco ahora van a conseguir echar al gobierno de Pedro Sánchez no va a ser desde luego este 9 de junio porque no es eso lo que se decide y la gente lo tiene bien claro yo cuando estoy por la calle haciendo campaña escucho que la gente está perfectamente centrada en lo que nos jugamos en estas elecciones y que estas son las elecciones de Europa porque lo que se decide este 9 de junio es más Europa o menos Europa esa es la alternativa si Europa es más o menos social si afrontamos el reto climático o lo negamos si hacemos fuertes a nuestras empresas y nuestros trabajadores o les abandonamos a su suerte si avanzamos o retrocedemos si Euskadi puede seguir avanzando y los socialistas hemos decidido siempre por el progreso por la innovación por la Europa social y por la Europa que difunde la paz en el mundo hemos decidido avanzar con más Europa y frenar a los ultras y el PP ha elegido menos Europa y abrir la puerta a la ultraderecha ese es su problema pero los votos socialistas no van a permitir que sean el problema de la Unión Europea porque vamos a conseguir que se concentren todos los votos en la papeleta socialista el próximo 9 de junio bai alderdi popularrak utzegindu berriro eta bidean utzi dute geratzen zitzaien europeismo guztia boks Europarra bezarkatu dute atxerakada xenofobia eta desberdintasuna defendatzen duena baina gutxiago falta da ekainaren bederatxirako esateko zenki ez dugula ultrarik nahi gure artean ez dugula nahi eskubideak murriztea ez da aurrera pena geldiaraztea gutxiago falta da erritarrek argi eta garbi esan desaten Europa gehiago nahi dutela Europa soziala Europa feminista bat berdea Euskal gizartearen geiengoak nahi duena hortarako bostkatuko dute denok socialista porque así es como se siente una majoria social baska progresista comprometida solidaria igualitaria y muy europeista por eso aunque algunos se enreden con esto no es verdad que los socialistas estemos planteando una campaña polarizada en absoluto estamos explicando a la gente las alternativas a las que nos enfrentamos el próximo 9 de junio aquí no hay una segunda vuelta de las elecciones generales ni anticipo de nada pero ojo tampoco hay una segunda vuelta de las autonómicas para que los nacionalistas resuelvan sus disputas entre ellos porque no es eso lo que está en juego en estas elecciones nuestro mensaje claro y nítido es para frenar a la ultraderecha y recoge un sentir que nos han trasladado aquellas personas con las que hablamos en los repartos de la campaña con quienes hemos preparado nuestras propuestas electorales a mí me lo han dicho en muchas reuniones algunas públicas y otras privadas que he tenido para preparar esta campaña con empresarios con trabajadores con entidades sociales todos me trasladan sus ideas sus propuestas sus demandas y terminan siempre expresando el mismo temor oye no pasará que el partido popular gobernará con la ultraderecha y no se podrá seguir haciendo nada de esto que hemos estado hablando esta es la preocupación que tiene la gente y tenemos muy claro que en esta campaña no vamos a confrontar con quienes compartan que la democracia los derechos las libertades y la convivencia son innegociables no son nuestros adversarios nuestro rival es la pobreza es la desigualdad nuestro rival son las ultraderechas son los negacionistas son las guerras eso son nuestros adversarios políticos en esta campaña y los socialistas vamos a ser la garantía de que ese mensaje de Euskadi llegue al mismo corazón de Bruselas no sé cuántos vascos más saldrán elegidos el próximo 9 de junio pero los socialistas vamos a estar seguro y nos encontraremos allí con quienes quieran construir más Europa con nosotros y además todo el mundo tiene claro que podemos hacerlo y que además somos los que sabemos hacerlo lo sabe porque el brío de Europa en este último tiempo ha estado marcado por el liderazgo claro de los socialistas y de Pedro Sánchez está marcado por la credibilidad y la autoridad de Teresa Rivera para seguir avanzando en esa agenda verde y en las reformas energéticas justas está en cualquier informe de cualquier institución que nos sitúa con la economía más sólida y aventajada de Europa está avalada por los pasos de gigante que hemos dado en esta semana en favor de la paz y el fin de la guerra con la declaración del reconocimiento del Estado de Palestina un modelo de éxito este el del gobierno de Pedro Sánchez que queremos seguir llevándolo adelante y extenderlo y compartirlo con el resto de Europa y aquí en Euskadi este modelo está avalado por la buena gestión y el compromiso social de los socialistas vascos está en la mayor revolución que hemos hecho en las políticas de empleo está en la apuesta por el diálogo social por los buenos salarios por la protección de los consumidores por una vivienda asequible para todos los jóvenes y las familias por una movilidad sostenible y accesible por un modelo de cuidados que es necesario en esto hemos venido trabajando los socialistas vascos en los últimos años y en esto quiere seguir trabajando nuestro secretario general Eneco Andueza no permitamos que las derechas frenen este camino de avances que comparte toda la sociedad vasca así que compañeros y compañeras contamos con el mejor liderazgo tenemos la mejor candidatura al Parlamento Europeo contamos con la ambición social y con una mayoría social detrás y contamos también con un compromiso cívico europeísta progresista y igualitario que representamos con claridad los socialistas es el compromiso ganador el que va a frenar cualquier deriva reaccionaria y ultraderechista en Europa somos los que vamos a construir más Europa con más y mejores empleos con más igualdad y para eso para conseguir todo eso el próximo 9 de junio tenemos que ir todos a votar tenemos que pedir a todos los progresistas y europeístas que se crucen en nuestro camino en los próximos días que concentren su voto en la papeleta socialista hagamos lo posible otra vez como lo hicimos el pasado 23 de julio ganemos las elecciones votemos todos por la papeleta socialista el próximo 9 de junio y paremos a la ultraderecha es que recasó aplausos aplausos aplausos